Luciano Nocetti es veterinario de campo, rural, le gusta decirse a él, porque asesora un montón de campos en la zona. Es productor, este es el campo de la familia. Es cabañero, tiene su cabaña de Hereford y de Angus, y bueno, de todo, toda la cadena. Y acá hacen todo, cría y ciclo completo. Claro, acá estamos en el campo familiar. Es un campo por ahí representativo en cuanto a lo que es el ciclo completo de lo que es la zona. O sea, es un campo que tiene suficiente oferta de pasto como para tener, digamos, la vaca desde que nace hasta que la mandas al matadero. Tal cual, nos encargamos de que haya suficiente oferta, o sea, el pasto hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, hay que programarlo. Y es característico en nuestra zona, en el oeste bonaerense, encontrarse campos de invernada o campos de cría con ciclo completo, que no se dedican solamente a la cría, sino que continúan con una etapa de recría y engorde posterior. Y vos haces de todo, acá haces, bueno, la cabaña, la producción de... Nosotros ya creemos que la diversificación en nuestro rubro es muy importante, así que dentro de lo posible, de la aptitud que el campo tiene, hacemos agricultura y hacemos una ganadería de ciclo completo y lo más reciente, de ya hace casi 20 años, digamos, que arrancamos con el tema de la cabaña, primero Jereford y después fuimos anexando Angus en puro controlado y puro registrado, ¿no? Vamos a aprovechar, Luciano, para hablar un poco de ganadería. Sobre todo en este contexto donde están trabadas las exportaciones, hay cepos, hay... Digo, hay como una percepción de que la ganadería es improductiva, que no produce lo suficiente, todo lo que necesitamos. Bueno, yo los invitaría a que nos acompañen a ver cómo se produce carne. Yo creo que la ganadería es muy vulnerable, vulnerable a las decisiones por ahí rápidas y que se van tomando de acuerdo a necesidades de otro sector sin considerar que esto es un ciclo biológico. Es buena la palabra, vos decís vulnerable porque cualquier cosa que hagas la puede afectar. Y como es muy vulnerable, y es vulnerable porque son ciclos biológicos largos, hoy estamos ya planificando y haciendo los servicios de los novillos que vamos a vender dentro de tres años y producimos productos perecederos, con lo cual quedamos expuestos de pechito, en una palabra, a cualquier decisión que se tome por necesidades tal vez del sector político, digamos, saben que la carne está y la vamos a tener que liquidar. Eso nos pone en cierta vulnerabilidad. Y como toda cuestión vulnerable, yo creo que hay que cuidarla. Está bueno el concepto, vos decís, es vulnerable, cualquier cosa la lastima, con lo cual debemos tener mucho cuidado. Cualquier cosa la lastima, la lastima en forma rápida y regenerarla cuesta y cuesta tiempo. Por eso, en realidad, creo que si no se produce lo suficiente porque no hemos tenido las señales a nivel país, digamos, como para embarcarnos en un proyecto nuevamente de Argentina como productor de carne. Bueno, de hecho venimos, vos decís, es vulnerable a cualquier señal y hemos venido de señales absolutamente dispares. Digo, 2006, cerraron las exportaciones. Después la empezaron a abrir palatinamente con cupos, con roe, con todo. 2015 liberan todo, produzcamos todo. 2020 vuelven a, bueno, 2021 estamos ahora, vuelven a cerrar las exportaciones. Tenemos el ciclo reciente de la eliminación de 10, 12 millones de cabezas, 2010, 2011, que hablamos y que todavía... En la época de Guillermo Moreno, cuando, bueno, pisaba hasta todas las exportaciones y los precios ganados, que las vacas valían tan poco que la gente se desprendía de ellas. Se desprendía buscando actividades alternativas, quien la pueda lograr y nosotros que estamos en una zona de campos mixtos, el oeste arenoso, con opción agricultura, por ahí la tentación del productor de carne la tiene muy fácil de salir a algo que es un ciclo más corto y tal vez más predecible al momento de los márgenes, al momento de que te toca vender. O sea, esta es una zona donde los productores tenían opciones de fuga, digamos, hacia la agricultura, quizás. Gracias a Dios estamos en una buena zona, digamos, que nos permite tener la opción de fuga y también opciones de poder intensificar, digamos, como para, como estrategia empresarial hasta cierto punto o por momentos acotados, poder una actividad subsidiar a la otra y mantenerse con una pata en cada uno de los sistemas. Pero hubo zonas en aquel momento que no tenían fuga, digo, hay zonas donde no hay otra cosa que ganar. Y acá cerca tenemos a poquitos kilómetros ya lo que es el sudoeste bonaerense que fueron, y justamente que era zona donde la agricultura es trigo y fueron dos de las actividades que eligieron como para intervenir y cuidar en forma temporaria y cortoplacista la mesa de los argentinos. Porque a largo plazo si no hay medidas claras, y sobre todo en la parte final, que es la comercialización, que en definitiva nosotros trabajamos para vender un producto y un alimento, pero necesitamos márgenes como para que seguir apostando y creciendo en cada uno de los segmentos. En aquella zona, bueno, los productores no tenían fuga, muchos se fundieron acá, se reconvirtieron velozmente hacia la agricultura o intensificaron. ¿Qué es eso de intensificar la ganadería? Bueno, intensificar significa aumentar la carga, ¿sí? Aumentar la cantidad de vacas que podés tener en la misma superficie. Exacto, exacto. Y para eso, o sea, o hay que aumentar la producción de pasto en base a tecnologías de insumo y de manejo, o bien agregar productos provenientes de la agricultura, típicamente grano de maíz, digamos, como para suplementar y poder sostener en menos hectáreas la misma cantidad y la misma producción de carne. Eso... Ahí hay los corrales de engorde, los fildor y todas las nuevas figuras. Exacto. Así se fueron generando, digamos. Yo creo que, como por ahí hablábamos, o sea, creo que la agricultura nos hizo hacer ganaderos más eficientes, ¿sí? Si bien nos dio la oportunidad de podernos mover un poquito por un lado, un poco para el otro, o algunos hasta salir del negocio, ¿no?, de la ganadería que se vio, los que decidimos quedarnos en ganadería, la presión de la renta agrícola o del precio agrícola de alquiler hace que quien decidamos tener patas lo tengamos que hacer con buenos índices productivos. O sea, los ganaderos que tenemos hoy en la Argentina, por lo menos en estas zonas que son mixtas, son, vos, a tu juicio, mucho más eficientes de los de hace 20 años. Yo no te diría... Lo pondrías en términos de eficiencia. Y no generales, ¿no? Yo creo que hay de todo, como pasa en distintas áreas, pero te puedo hablar de tal vez de los que conozco y de mis clientes, que, bueno, han buscado la forma de agregar eficiencia y la verdad que las herramientas que van apareciendo la tecnología permite a aquellos que quieran y se embarquen en esta... en querer mejorar, digamos, que está al alcance de la mano. Esto se mide, me imagino, debe haber un indicador. Vos sabés, digo, antes tenías una vaca por hectárea y ahora podés tener una coma dos, uno coma tres, se mide en producción de carne. ¿Cómo se mide la eficiencia? Mirá, la eficiencia podemos medirla de cosas muy pequeñas a cosas más grandes, que esos objetivos que van ocurriendo año a año van sumando, año a año no, mes a mes podríamos decir, van sumando a la eficiencia productiva global. Y eficiencia productiva no significa eficiencia económica, ¿no? Eso. Hay que... Producir más por unidad de su partido. Sí, pero hay cosas que van, que son, que van, que están linealmente encadenadas, digamos. Estamos viendo por ahí un rodeo de cría acá atrás, que son las vacas puras registradas. Cosas importantes para nosotros en este rodeo es medir condición corporal, ¿sí? Condición corporal que después va a ir asociada a parámetros reproductivos. Sabemos que cuando la vaca está en condiciones adecuadas... Condición corporal es el estado, digo, Matías se ve un poco gordito, no está en buena condición corporal. Corporal, para las vacas un poco gorditos, podríamos decir que es la ideal, ni flacas ni muy gordas, pero sabemos que la reproducción va asociada a las reservas de grasa, ¿sí? Entonces, ir monitoreando, ¿sí? En dos o tres partes del año la condición corporal permite ya predecir qué tan bien nos va a ir, digamos, o qué chance tenemos de volver a preñar y que esa vaca nos dé ese ternero por año, ¿sí? El otro punto siguiente que viene es el porcentaje tal vez de preñez, que es otro número que le podemos... Yo tengo 100 vacas, necesito sacar la mayor cantidad de terneros posible. Sí, para eso hay que preñarlas primero, todavía no están logrados, primero hay que preñarlas, ¿sí? Tenemos una meta de arriba de 90, 92% como objetivo, ¿sí? Y atrás de eso ya viene el índice de destete, o sea, de todas esas vacas que había entorado, cuántas pude preñar y cuántos terneros realmente pude lograr cada 100 vacas, bueno, como me lo pongamos. Luego de ahí, entramos lo que empieza, lo que llamamos nosotros acá la etapa de recría, y ahí ya estos índices se traducen en ganancia diaria, ahí ponemos un objetivo, una meta, ¿sí? Para una recría. La ganancia es cuánto engordan, cuánta carne producen, digamos, convirtiendo... El mismo de crecimiento, digamos, siempre hacemos un paralelismo con esa curva de crecimiento del pediatra, cuando uno lo va a consultar y dice, su hijo tiene tantos meses, pesa tanto, está por debajo, está bien o está por encima, bueno. También existe para las razas bovinos. Es una manera de medir en la recría la eficiencia de tu planteo ganadero. La eficiencia y a qué velocidad vamos para llegar al objetivo final, o sea, uno lo podría pensar como que traza una ruta y tiene que viajar a tan velocidad para poder llegar a tal hora a Buenos Aires, vamos a decir. En estos biotipos que utilizamos acá, o sea, pensamos ganancia entre 500, 600, 700 gramos de acuerdo a la época del año para poder llegar con un novillo, con un peso de faena ideal, un novillo pesado que hacemos acá, sobre 500 kilos a los dos años de vida. Antes, ese mismo novillo 500, sin la intensificación, esos 500 kilos se lograban en mucho más tiempo. Cuando iba al campo con mi abuelo, digamos, esos novillos tenían cuatro años, digamos. La intensificación y el uso de las tecnologías ha hecho que el tiempo se haya reducido, obtenemos la chance, no significa que todos lo hagamos igual, ¿no? En un 50, en un 60, 70 por ciento. Si se hacía de 3, pasó a 2 y bueno, esa es la edad que hoy es posible manejar para hacer un novillo con esos kilos. Ahora, vos me decís, hay ganaderos que se adaptaron, que compitieron contra la agricultura, que siguieron haciendo ganadería, que se intensificaron, que demostraron que en términos de rentabilidad, porque si no la agricultura te corre, se podían hacer bien las cosas. O sea, la tecnología está, hay conocimiento como para sostener. Los políticos dicen, en cambio, la ganadería está estancada, la producción, claro, miran la foto final, 3 millones 100 mil toneladas de producción, 3 millones 200, 2 millones 900, te dicen, estamos estancados en 3 millones de toneladas. ¿Qué pasa? Bueno, en realidad, primero no lo pensaría como una competencia entre las dos actividades, nosotros acá la tomamos como una fortaleza a la otra, ¿no? O sea, tenemos una cuestión de rotación. Pero lo que vos decís como virtuoso... Para que te termine la cosa. La otra cuestión dice, bueno, la ganadería está estancada, yo preguntaría cómo va la producción de la agricultura, ¿sí? O sea, cada tanto nos encontramos que tenemos un récord de producción de soja. Se echa de maíz, sí. Bueno, tal cual. ¿Y esas hectáreas fueron a expensas de quién? De la ganadería. Bueno, ahí estamos en realidad en el punto, ¿no? Entonces, no es que esté estancada por capricho, sino porque las señales han sido que vayamos para un lado o vayamos para el otro. O sea, nos cuesta recordar cuáles son las políticas ganaderas. Desde ese punto de vista, el récord de la ganadería está en haber mantenido la producción en los niveles estables con mucha menor superficie. Cediendo hectáreas a la agricultura, que es agricultura récord, si bien van creciendo, ¿sí? Los rindes por hectáreas, también sabemos que la superficie en agricultura ha ido en aumento, lógicamente. Ahora, imaginemos que los políticos aceptan esto y te dicen, está bien, han llegado hasta aquí manteniendo la producción, haciendo un gran esfuerzo. El siguiente razonamiento es, bueno, pero esto no alcanza, porque con 3 millones de toneladas de carne no llegamos a ser el gran exportador que queremos ser ni sostener la dieta de los argentinos. ¿Se puede crecer más de eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. Se ha demostrado, vuelvo a lo mismo, o sea, yo les contaría, mire, vengan, tenemos una actividad muy vulnerable a sus decisiones, entiendan que este ciclo dura 3 años, entiendan que tenemos otras opciones para hacer si esto no nos va bien, y en la medida que... ¿Cómo podrías estar haciendo soja acá? Tal cual, es así. Capaz que lo podés alquilar, te podés ir al club, al pueblo, y no le despreocupar. Sería así. No generas mano de obra, no generas un montón de cosas. Tal cual. Y entonces, como es una actividad vulnerable, y sobre todo ahí tenemos zonas mucho más marginales, donde se hace ganadería con mucho más vulnerable que donde estamos, que estamos bendecidos por la varita del señor acá, entonces, lo que le pediríamos es, bueno, tírenme políticas de mediano plazo, certeras, que nos comprometamos en ambas partes a cumplirlas, y que no vamos a cambiar el rumbo cada 2 o 4 años en cuanto hacia dónde tenemos que ir. Vos decís que se podría producir más, pero la primera condición sería esto, digamos, que haya políticas de largo plazo. Mediano, Matías, aunque sea en mediano plazo. Yo no tengo dudas que es así. O sea, el sector responde, pero el sector es lento. O sea, un vientre que se manda a faena hoy, nos tardamos 3 años en generar un vientre que vuelva a producir, y hay producciones que responden mucho más rápido, como pueden ser cerdos o aves, porque la tasa de prolificidad es mucho mayor, pero acá una vaca produce 0,8 terneros, o sea, recién, es la mejor vaca, ¿no? Y tardamos entre 2 y 3 años para que esté productiva. Entonces, todo lo que se elimina por una política inadecuada, digamos, que estimule salir, nos cuesta mucho volver a poner una vaca funcionando. Y, digamos, imaginando que los políticos digan, bueno, si vamos a firmar un gran pacto de la Moncloa ganadero, y vamos a hacer políticas de acá a 15 años, no nos vamos a mover, le prometemos. Está la tecnología, está la capacidad humana, ¿cuáles son los problemas que vos deberías, digamos, resolver a nivel agropecuario como para producir más carne? Mirá, yo creo que en cuanto a tecnología, contamos con lo suficiente. Hoy hay tecnología en cuanto a, si arrancamos de donde, desde el comienzo, digamos, en cuanto a las forrajeras, en uso de fertilizantes, control de malezas, hay tecnología en genética, tenemos diversas propuestas, programas para incluir esa genética en los rodeos, como son los programas a tiempo fijo, que hoy se han desarrollado de tal forma que cualquier productor ordenado, digamos, no tendría limitantes para poder usarlo. Hay conocimientos de nutrición, como para hacer proyecciones forrajeras y balancear en forma adecuada las dietas, con lo cual te diría que en tecnología tenemos a mano ya el sistema de identificación electrónica para aquellos que quieran entrar a afinar finito y poder diferenciar, no sé, performance de acuerdo a los orígenes de la invernada o evaluar ganancias de peso en forma más sólida. Es todos los chiles que vos querías poner. ¿El tuco está? Yo diría que el tuco está. Yo creo que tenemos parte de esas políticas agropecuarias ganaderas, sería mejorar condiciones de conectividad y caminos rurales para la gente que trabaja con nosotros, sobre todo, o sea, nos da ahí... Ahí hay un punto flaco, digamos, a vos te cuesta atentar a la gente que venga... O sea, se intenta que vengan al campo, pero hoy sabemos que la necesidad de la tecnología es de todos. Entonces, y de llegar en forma cómoda a trabajar, cualquiera lo pide, digamos, cualquiera que quiera llegar al trabajo, volver a su casa, y bueno, cuando por ahí hay muchas extensiones de camino, camino de tierra, camino que cuando llueven son intransitables, escuelas rurales que se van cerrando, que hacen que aquella familia que tenga hijos chicos por ahí tengan que quedarse en el pueblo para poder dar educación y conectividad de... Acá no tenemos señal del celular, capaz que sí, si sopla una ráfaga... De viento la agarrás así, medio, yo creo que son limitantes que para el campo moderno, podemos llamarle, son necesarias, ¿no? Son condicionantes de esa... Y bueno, eso ya no es responsabilidad del ganador, eso es responsabilidad del político. Eso deberían ser políticas de Estado que nosotros podríamos... Deseamos y que ocurra, ¿no? Y ver con buenos ojos. Vos viniste, transitaste acá, solamente estamos a 2.000 metros... De asfalto, sí. De asfalto, y toda la producción que sale de esta zona, bueno, tenemos ese único exceso para subir y fíjate cómo están... Y que está destruido. Destruido, así están los caminos, son 2.000 metros de tierra nada más acá. Pero bueno, eso actúa como una serie limitante, en todo caso, para tener la mano de obra, que vos necesitas para hacer ese proceso de crecimiento virtuoso. En realidad, si lo ponemos como... No sé si calificaría como una serie limitante, pero sí que a cualquiera le gustaría trabajar y trabajar cómodo, ¿no? Entonces, si todos los días tengo que transitar por acá, yo creo que saca estímulo, ¿no? No pasa cada cual en su casa. Y vos, Luciano, ¿por qué no te fuiste del negocio ganadero? Al contrario, metiste tu cabaña y tratás de mejorarlo. ¿Qué te mueve íntimamente la...? Bueno, ¿qué pregunta me hacés? O sea, yo soy cuarta generación de productor agropecuario. Fui y estudié en Buenos Aires y decidí volverme. Sabía que mi lugar estaba acá. O sea, yo de siete días a la semana te diría que, de una u otra forma, siete días trabajo con vacas, sea en forma física o armando algo en la compu desde la oficina. Con lo cual, yo cuando hablo de actividad vulnerable, yo creo que también esa... O sea, la hacemos con mucha pasión porque yo creo que criar vacas tiene que tener su cuota de pasión. Y parecería que del otro lado lo saben, viste, que te pueden pegar y que vos la vas a aguantar porque la vaca nos gusta. A vos te gusta, eso está claro. A mí me gusta. Imaginate que... Yo me recibí en el año 2001, ¿sí? Llevo 20 años y de los 20 te diría que llevo 16 con políticas en contra del sector ganadero. Y acá estamos, tratándole de buscar la vuelta y, bueno, y esto de consensuar el trabajo que a uno le gusta, bueno, yo creo que... ¿Qué es este cambio? Ya no pensando en vos, sino en algún productor que seguramente hayas asesorado y que en algún momento dijo, no, yo cuelgo los guantes y se va del campo o lo arrienda, digo, esa sí debe ser una postal tristísima. Triste, triste me ha tocado, claro que me ha tocado, me ha tocado, por ejemplo, perder productores, ¿vos te acordás las compensaciones al maíz? Sí, sí, claro. Bueno, que tenían accesos algunos y otros no. Había que pagar al funcionario de turno, aceitar... Bueno, a mí me ha pasado en aquellos años de tener 40 y pico de corrales, pequeños, corrales de pequeños productores genuinos de solo quedarme con 6. ¿Por qué? Porque no podían acceder al maíz porque subió el precio de la invernada en ese momento y los números le cerraban solamente el que tenía el maíz con la compensación, el resto no. Así que... ¿Qué te voy a decir? O sea, triste en lo profesional y en lo personal, ¿no? Porque uno conoce cuál es la realidad del productor genuino. El tipo seguramente no tenía ganas de irse, lo obligaron a dejar el campo. Pero tal cual, tal cual, seguro, a ver, el arraigo a la tierra es fuertísimo, ¿no? Es cultural, o sea, nacimos con esto y bueno, y respiramos esto, o sea que... Y los números nos tienen que acompañar porque vivimos de esto. Entonces, yo creo que por ahí va, algo razonable, digamos, y que nos permita después con reglas claras cada cual adaptar su sistema a poder seguir produciendo en un marco serio. Gracias, Luciano. Bueno, gracias a vos, Matías. Gracias.